Veremos qué tal se da en una tarde que puede ser movidita, ¿eh? Hemos discurso de Mark Carney, gobernador del Banco Fingland, Terra, o Fingland. Igual me agarré el retroceso entre en 109457. En una hora. Perfecto, el Take Profit, ¿dónde lo tienes? 115. 115. Perfecto. Vamos a poner donde ha realizado la entrada. 457. Aquí tienes el Stop. Hay el Take Profit. Aquí, 115. Aquí, primer Take Profit. Segundo Take Profit. En 108.810. Perfecto. Perfecto. Pues todo que lo tenías, justo por encima de este Máximo, de este Pivot Point que ha dejado aquí. Allá. Aquí. Gracias. Perfecto, pues yo esperaría a que... ¿Todavía lo tienes con esta configuración? No has movido nada todavía el stop, ¿no? ¿No? Ahora, si eres más conservador, pues podrías pasar ya tu stop a break-even, ¿vale? Yo normalmente lo que hago es esperar a tener las probabilidades a mi favor, ¿vale? Es decir, que el precio esté más cercano a mi primera zona de objetivo, ¿verdad? Que del stop que me haría saltar en break-even, ¿de acuerdo? Cuando el precio esté más cerca del take profit que del stop loss y lo paso a break-even, ahí es el momento en que yo muevo ese stop para proteger la operación. Pasa que, ojo, que un poquito antes de tu take profit tenemos aquí un pivot importante, ¿eh? Esta zona de aquí. Gracias. 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 mal en esta apertura. Dani Moreno. Bienvenido. Jonathan, no sé si es la primera vez que estás con nosotros en la sala o si ya habías asistido alguna vez. Gracias. 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 Hola, Dani. Buenos directos también. Claro que sí. Al final va bien ver operativas de otras personas, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos aprendiendo para ir cogiendo cosas de cada uno y así poco a poco irnos formando nuestra manera de operar. Gracias. 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 Colosivo sí es una herramienta que nosotros también utilizamos y me sorprende porque veo que es una herramienta pues poco utilizada. ¿Alguno utiliza los IVOs? Sí, sí, la operativa, Jonathan, siempre debe ser sencilla. Perfecto, Tristán. La operativa siempre debe de ser simple. ¿De acuerdo? A partir de ahí me da igual si hacéis scalping, si hacéis swing, si hacéis forex, si hacéis binarias, si hacéis opciones, si hacéis acciones. Hagáis lo que hagáis, por favor, debéis de tener un trading plan con unos objetivos y aplicarle mucha disciplina. ¿De acuerdo? Como digo siempre, esto no va a estar aquí lanzando operaciones todos los días. ¿De acuerdo? Habrá meses que, pues, por los resultados que se van obteniendo durante el mes, pues deberéis de alargar vuestra operativa si así lo dice el trading plan que podéis hacerlo. Pero habrá meses que a lo mejor en la primera semana habéis conseguido ya los objetivos. Pues, creerme, no tiene ningún sentido seguir operando el resto del mes esa cuenta. ¿De acuerdo? Por eso que nosotros queremos enseñaros a ser gestores de cuentas. No solamente de una cuenta. ¿De acuerdo? Sino un gestor de varias cuentas. ¿De acuerdo? Si una cosa te da el trading es tiempo. Entonces, en el periodo de un mes se pueden operar varias cuentas en diferentes activos. ¿De acuerdo? Con diferentes estrategias. Cuando hemos conseguido, hemos logrado los objetivos de una cuenta, nos vamos a otra. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Porque si no, muchas veces nos va a pasar que empezaréis el mes ganando, seguiréis operando y muchos de esos meses terminan en rojo. Cuando, si hubierais dejado de operar, la primera semana hubierais terminado en positivo. Jonathan, sí es que esto es muy importante. Y es otra de las cosas que, por desgracia, nadie dice. Y nadie explica. ¿De acuerdo? Si pretendemos ser unos profesionales de estos, si pretendemos ser consistentes en el trading, una de las cosas que debéis de tener clarísimo es cuándo vais a parar. Ahora, tanto si hacéis operativa intradilla como si hacéis subitrading, da igual. Debéis de marcaros unos objetivos como mínimo mensuales. Unos objetivos con sentido común. Y una vez se consiguen esos objetivos, se terminó operar. Exactamente. Muchas veces nos saboteamos. Y cuando nos saltamos nuestro trading plan, y eso es una cosa que dice Luis y que yo estoy totalmente de acuerdo, nos estamos faltando al respeto a nosotros mismos. Nos estamos faltando al respeto a nosotros mismos cuando hacemos eso. ¿De acuerdo? Después vendremos y le echaremos la culpa de las pérdidas al broker que es un market maker, a, no sé, a Mario Draghi que ha hablado, a los mercados que están manipulados, o no sé, o a culpa de las opciones binarias que son una estafa. Cuando en realidad el problema está en otro lado. ¿De acuerdo? Yo, sinceramente, he seguido los directos de este chico Carlos Valverde, me parece que se llama, ¿verdad? De TICMIL, y estoy muy de acuerdo en todo lo que dice. Ahora bien, como él recalca siempre, esos directos están patrocinados por quién. Y no es una crítica, ojo, ¿eh? No es una crítica, es una opinión. ¿Vale? Está patrocinado por TICMIL, por un broker. ¿De acuerdo? ¿Y el broker de qué vive? ¿De qué viven los brokers, gente? Sí, sí, ya te digo. No es una crítica, ¿eh? Destructiva. No es una crítica por criticar, ¿eh? Que me parecen geniales los directos. Yo he asistido a alguno de ellos. Y la verdad que, muy bien. Pero no olvidemos una cosa, ¿eh? Lo que os estoy comentando. Están patrocinados por un broker. ¿Y de qué viven los brokers? Exactamente. Viven de nuestras operaciones. Es decir, a los brokers, ¿qué les interesa? Más. Una persona que haga scalping y que haga 20 operaciones cada día. O una persona que haga swing trading o long trading y haga 3, 4 operaciones al mes. ¿Qué creéis que les interesa más a los brokers? Vender. Scalping, exactamente. Les interesan los traders que lanzamos 10, 15, 20, 30 operaciones. No sé, las que sean al día. ¿Verdad? Porque ellos ahí se ganan seguro. ¿De acuerdo? Porque por cada operación que nosotros lanzamos al mercado ellos nos cobran una comisión. Entonces, quieren que hagamos cardio. Muy buenas, Ristán. Tengámoslo claro esto. ¿De acuerdo, gente? Está muy bien el scalping. Está muy bien que hagan análisis, que enseñen maneras de operar, cómo se trabajan los fibos. Todo esto está genial. Pero ¿y cuándo paramos de hacer trading, gente? ¿Cuándo paramos de hacer trading? Hacemos scalping. Importantísimo también tener ese tope. ¿Cuándo voy a parar? ¿Cuándo voy a dar por finalizada la sesión? ¿Cuándo voy a dar por finalizada la semana? ¿Cuándo voy a dar por finalizada el mes de operativa? El mismo que lo dice directamente, que esto no es tratar de abrir mil operaciones. La gente no gana más abriendo más operaciones, exactamente. Esto no es como un trabajo. Que cuantas más horas trabajes, más cobras. Esto no funciona así. En el trading muchas veces menos es más. Y más es menos. El único que gana cuando sobreoperamos y cuando nos sobreapalancamos es el broker. Entonces ellos te van a inducir a que sobreoperes. Te van a inducir a que te sobreapalanques. Porque además en muchos casos vuestras pérdidas, la contrapartida de vuestras operaciones, os las da el propio broker. Aunque os digan que es broker ECN, STP, que las órdenes van a mercado, que no tienen mesa de operaciones. Es mentira. Y eso lo sé por gente que trabaja dentro de los propios brokers. Conocido a gente, hecho amistades en los nueve años ya que llevamos haciendo trading con gente que trabaja dentro de los brokers. Y esto es así. Tienen diferentes piscinas, como lo denominan ellos. Y tienen la piscina de los traders que son consistentes. Que estos sí, evidentemente, lanzan las operaciones al mercado. Pero los traders que saben que son perdedores consistentes, nos meten en la piscina donde ellos nos dan la contrapartida. Hasta que las puertas de coche se van a ver verticalmente. Claro. Entonces, esto es lo que nosotros queremos sobre todo remarcar. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque fue un cambio brutal en nuestros resultados cuando empezamos a aplicar la regla de sabernos parar. Fue un cambio brutal. Nos dimos cuenta que nuestros problemas no estaban en los gráficos. Nuestros problemas no eran el trabajar un Fibonacci o el trabajar un RSI o un estocástico. No estaba ahí el problema. El problema principal que teníamos nosotros es que, pues bueno, operábamos todos los días, ¿no? O sea, ya está, sí. Podríamos tener alguna estrategia más o menos clara. Pero claro, operábamos todos los días, ¿no? Hasta que nuestro mentor nos hizo ver a través de tirar de... Os animo que lo hagáis, ¿eh? Tirar de historiales de cuentas vuestros de meses anteriores. Y veréis como muchas veces, si hacéis el estudio de mes por mes, muchas veces habéis estado en positivo a principios de mes y al final de todas, habéis acabado ese mes en negativo. Y eso me di cuenta que a nosotros nos pasaba mucho. Meses que hubiéramos terminado la primera semana con un 2, un 3, un 4, un 5% ya de beneficio, pues seguíamos operando el resto de semanas y acabábamos el mes en rojo. ¿Cuándo nos paramos? Es importantísimo. Totalmente por ello cobra mucho más comisión en cuentas grandes porque las personas consistentes pagan con comisión. Es que, de verdad, ¿eh? Si andamos haciéndole caso a los brokers y demás, el broker no es tu amigo. Es como el banco. No son tus amigos. Ellos tienen su modelo de negocio y su modelo de negocio somos nosotros. Y a ellos les interesa que sobreoperemos. Les interesa que vayamos sobreapalancados. Por eso nos dan esos apalancamientos tan bestias. ¿De acuerdo? Que menos mal que aquí en Europa le han puesto ya un poco de freno al asunto y lo han regulado. Porque la gente con el apalancamiento, como lo usamos mal, nos enseñan a usarlo mal, es una herramienta perfecta para quemar cuentas. ¿Qué sentido tiene si... 1.000 o 2.000, sí. ¿Qué sentido tiene si ya hemos hecho, hemos logrado nuestros objetivos del mes? Seguir operando. ¿Para qué? Para ganar más. Ya estamos con el... Con la codicia encima. Hay que marcarse... ¿Verdad que en vuestras operativas, en vuestras operaciones os marcáis? O así deberéis de hacerlo, vaya. Cuando entráis al mercado, un nivel de stop en el cual cerraréis la operación en pérdida y unos niveles de take profit en el cual cerraréis la operativa en positivo. La operación en positivo. Pues vuestra operativa debe ser igual. Debe tener un stop de pérdidas, momento en el cual dejaremos de operar, y un stop de ganancias, un take profit de ganancias, en el momento en que también dejaremos de operar. ¿Qué os parece la idea? La verdad que nosotros eso marcó un antes y un después en nuestra operativa. No, es que no... No lo explica nadie. Ahí estamos. Si todo el mundo se centra en las estrategias, en la operativa, en la gestión del riesgo, que aquí hay mucho que hablar también, por lo máximo que nos enseñan. No, un ratio riesgo-beneficio, mínimo 1, 2, 1, 3, ¿verdad? Riesgo 1 para ir a buscar 3, no arriesgues más allá del 1, el 2% de tu capital, ¿verdad? Y ahí se quedan. Vale, pues perfecto. Yo no digo que eso que dicen sea falso. ¿De acuerdo? No tiene nada de falso. Pero ya está. En eso nos quedamos con la gestión monetaria. Pues es bastante más que eso, ¿eh? Es bastante más que eso. Pero bueno, esto es lo que os vamos a ir enseñando nosotros. Cada uno a su ritmo. De acuerdo. Si alguien de los que está en la sala quiere una mentoría personalizada conmigo, solo tiene que ponerse en contacto conmigo a través de Telegram. Voy a ponerlo aquí. Este es mi Telegram personal. Y encantado convendremos una hora para poder hacer esa mentoría personalizada en exclusiva con cada uno de vosotros. ¿De acuerdo? Concretamos día y hora. Ya estaremos encantados de poderos ayudar de intentar aportar un poquito de luz a todo esto del trading porque sinceramente lo que hay en redes sociales y demás es para estirarse de los pelos. Pero bueno. Aquí, por ejemplo, ahora sería buen momento ya tienes tu primer nivel de take profit aquí. Si te pasas el stop a break even el precio está mucho más cercano de tu nivel de primer take profit que el stock en break even. Por lo tanto, aquí las probabilidades siguen estando a tu favor de que toque primero tu take profit antes que tu nivel de stop. Simplemente por probabilidades. Eso no quiere decir que esto rebote ahora y te salte el break even. Lo cual no pasaría absolutamente nada. ¿De acuerdo? No sé si alguien tiene alguna cosa que comentar. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sobre lo que hemos hablado o cualquier otra cosa por supuesto. Esto que hemos hablado en fin, lo digo muchas veces y no me cansaré de repetirlo. Es una de las cosas que como habéis comentado por aquí no se explican. ¿Cuándo nos paramos? Esa es una de las cosas que debe contener nuestro trading plan. Si no tenemos un trading plan, si no sabemos cuándo debemos de parar y seguimos operando y operando y operando lo más probable es que en el largo plazo terminemos perdiendo. y el oro suele actuar como valor refugio. Es decir, que cuando los índices caen el oro tiende a subir. en el otro día la sesión del viernes ya se estaba produciendo un movimiento raro porque los índices subían y el oro también estaba subiendo. Y eso es raro. El euro dólar va a estar reaccionando. El euro dólar que fijaros, esto quería comentar hoy también. El euro dólar pues fijaros desde octubre que simplemente con una estrategia basada en entrar largos en 1.13 y salirnos en 1.14 esto en caso de los largos y entrando cortos en 1.15 y saliéndonos igualmente en 1.14 pues desde el mes de octubre nos hubiéramos podido tirar esto ya nos pasó creo que fue en el 2017 una situación muy parecida en el euro yen que nos pasamos tres meses en un lateral así punto de entrada la parte baja del canal nos salimos a la mitad del canal punto de entrada en cortos arriba del canal nos salimos también a mitad del canal de acuerdo en este caso entradas de 1.13 para largos salida en 1.14 entradas de 1.15 salida también sobre los 1.14 y fijaros la de operaciones que hubiéramos podido tener positivas tanto en un sentido como en el otro cuando estamos así en laterales debemos de utilizar estrategias para laterales lo que pasa que muchas veces operamos estrategias que son tendenciales el mercado se nos queda en un lateral y no hace más que saltarnos el stop o bien en break even o bien en pérdidas y eso es porque estamos en un lateral y estamos operando una estrategia tendencial y las estrategias tendenciales en mercados laterales pues no ganan dinero de acuerdo bueno algo más gente nivel de entrada en cortos nivel de entrada en largos salida tanto para los cortos como para los largos aquí nos llevamos una aquí nos llevamos otra aquí nos llevamos otra aquí no llega pero aquí nos volvemos a poner largos vuelve a ser buena aquí nos hubiéramos podido llevar una aquí hubiera volvido a entrar largos otra vez nos salimos con buena otra vez entra largos buena otra vez entra aquí hubiera entrado cortos buena aquí entra largos buena aquí entra cortos buena y aquí hubiera entrado largos y se hubiera dado también por buena eso para la gente que dice no es que los laterales se pierde dinero en los laterales se suele perder dinero cuando los operas con una estrategia de tendencia con una estrategia tendencial pero hay estrategias para laterales que funcionan perfectamente como podéis ver aquí en laterales de acuerdo pues bueno gente alguna cosita más perfecto aquí estamos en gráfico diario aquí tenemos nuestra entrada y veremos si llega al take profit o que termina pasando entramos inclusive un poquito por arriba desde el nivel de 50 que más gente todo correcto todo correcto bien pues eso andarse con ojo los pares del euro la libra ojito el dólar en una semana que puede ser movidita de acuerdo de acuerdo con ojo con ojo con ojo Gracias por ver el video.